Actualizaciones sobre el incidente Fuerte incidente de autobús donde fallecieron ocho migrantes En las últimas horas, Florida fue escenario de un lamentable incidente que terminó con la vía de ocho personas. Un autobús donde viajaban migrantes mexicanos que se desempeñaban como trabajadores agrícolas fue impactado por una camioneta y terminó volcado. Durante los primeros días luego del hecho, se conocieron algunos detalles sobre el conductor del vehículo particular involucrado y se escuchó el reclamo de los familiares y conocidos de las personas fallecidas. El cine astrovial se dio en horas de la mañana. En Florida, allí, una camioneta Ford, que era conducida por un hombre que habría salido de una fiesta y que tiene antecedentes, se desvió de su carril e impactó lateralmente contra el bus, que luego colisionó con una valla y volcó. A partir de la intervención de los servicios de emergencia, se confirmó que fallecieron ocho personas y que hubo 40 lesionados. Con el correr de las horas, las autoridades mexicanas confirmaron que quienes fallecieron eran oriundos de México, al igual que todo el resto de los pasajeros del bus y que entraron a Estados Unidos como trabajadores temporales. Las repercusiones también implicaron conocer algunas de las historias de vida de los afectados por el incidente, como la de Alfredo Tobar Sánchez, un joven de 20 años que falleció sin saber que su novia estaba embarazada y que planeaba juntar dinero para casarse y construir una casa en su país. Además, también se difundió que el conductor de la camioneta responsable del incidente, identificado como Brian McLean Howard, fue acusado por ocho cargos por conducir bajo los efectos de ebriedad y que tenía antecedentes por 10 cargos previos, muchos de ellos sobre faltas con su licencia o relacionados con incidentes automovilísticos. Hasta el momento no se conocieron más detalles sobre el avance de la causa o cuál será el futuro del hombre, pero no dejan de aparecer repercusiones. Es tanto así que los mexicanos del incidente de autobús en Florida reclaman por justicia. En diálogo con un medio local, trabajadores migrantes que también estuvieron en el autobús dieron su testimonio. En primer lugar, pidieron justicia por el hecho y recordaron a los fallecidos. Sumado a esto, también manifestaron el deseo y la fe en que sus compañeros lesionados se recuperen de buena manera. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares.